Y cuando me pongo a pensar la cabeza se me va atrás Es muy fácil percibir que mi mente va en otra dirección Yo no sé si es la verdad o me miento el corazón Sin motivos pienso todo otra vez en su lugar Ya cansado de carburar las palabras se me van atrás Y el tampoco decaer es mi cuerpo que va en otra dirección Yo no sé si es la verdad o me miento el corazón Sin motivos pienso todo otra vez en su lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé si es la verdad o me miento el corazón Sin motivos pienso todo otra vez en su lugar